¿A quién estabas llevando por teléfono? Un hijo ¿Qué estabas preguntando por la sorpresa? Sí, preguntando ¿Qué es? Es que yo te dije que llevo una sorpresa ahora Quiero una sorpresa ¿Estás listo para la sorpresa? Quiero una sorpresa Mira lo que te mandaron Una sorpresa Una sorpresa Es una sorpresa Es una sorpresa A ver, mirá ¿Vos qué sos fanático? Es de mayor ¿Vos qué te mandaron? Es de cabrón De Pau Patrón Para pintar y colorear Y mirá Pinturitas de Pau Patrón Y mirá ¿Vos qué sos fanático? El muñequito, mirá ¿Este quién es? Chase Este es Chase, muy bien Este es de la policía ¿Es de la policía? ¿Este quién es? Es mayor Camión de bomberos con este Pau Patrón Pero qué bueno Un sacarete Y acá te mandaron Mirá También esto Cabellita celosa Mirá Un árbol Stickers Con stickers Guau Saca Decirle gracias Nickelodeon Saca ahí ¿Le dijiste gracias? Gracias Nickelodeon Sí Agradece, Mirko Gracias Nickelodeon Gracias Nickelodeon jaja No Es Universidad ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?